¿Qué es la teleconsulta oftalmológica para los pacientes con glaucoma, sospecha de glaucoma o hipertensión intraocular? Se trata de intentar facilitar al paciente todo el flujo de pruebas y consultas médicas, de manera que con acudir solamente una vez al hospital ya tenga realizado el proceso completo. De esta manera el paciente viene a una sola cita con un auxiliar de enfermería a nuestro hospital, se le realiza campo visual, paquimetría, tomografía de coherencia óptica de capa de fibras nerviosas, se le mide la tensión intraocular y se genera un reporte que se lanza al médico oftalmólogo especialista en glaucoma que lo revisa en la consulta. Una vez que ha revisado todos esos datos, mediante videoconsulta con nuestro paciente, comenta todos los resultados y las posibles implicaciones que tienen en su caso concreto en función de sus antecedentes familiares y los hallazgos exploratorios. En base a esta videoconsulta se establecen intervalos de seguimiento o incluso se prescriben tratamientos ya que nos permiten hacer recetas de manera telemática. Es un proceso que queremos implantar para esta enfermedad que no presenta síntomas en etapas iniciales y en la cual es muy importante el diagnóstico precoz. Y a partir de esta enfermedad que es el glaucoma, extenderlo a otras enfermedades que presentan similares características. En nuestra especialidad sería la retinopatía diabética. Y también queremos ofrecer a nuestros pacientes el mismo servicio que con glaucoma. De esta manera que a la vez seremos capaces de atender a mayor número de pacientes sin necesidad de forzarles a hacer varios desplazamientos al hospital.